Un avión de Southwest Ireland descendió a menos de 500 pies sobre un barrio residencial en Oklahoma City, alarmando a los residentes y activando alertas de altitud la madrugada del miércoles. El vuelo 469, procedente de Las Vegas, llamó la atención de los controladores aéreos por su peligrosa maniobra. Tras fallar en su primera aproximación al aeropuerto, recuperó altitud y aterrizó de manera segura, informó de Oklahoma. Southwest Ireland y funcionarios federales están investigando el incidente. Este caso se suma a otro reciente en el que un avión de Southwest descendió a 400 pies sobre el Pacífico en ruta a Hawái, actualmente bajo investigación por la FAA. En otro incidente, un pasajero fue detenido en el aeropuerto de Orlando por intentar usar una funda de almohada para evitar pagar tarifas de equipaje. El evento, capturado en un video por una compañera de viaje y compartido en TikTok, muestra al hombre negándose a pagar, y tratado de forzar su entrada al avión, resultando en su detención y expulsión. Usuarios de redes sociales expresaron su sorpresa y preocupación.